Amanece otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me cogí de la cara, con tus manos, para seguirme amando, todavía me despertaste tú, casi dormido, y tú me querías decir, no sé qué cosas, pero cualquier cosa. Con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la luz, apareció la luz, y entró por la luz. Qué cosa más, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosas. Yo me volví a meter, entre tus brazos, y así pasaron muchas. Yo me volví a meter. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Yo me volví a meter, entre tus brazos. Yo me volví a meter, entre tus brazos.